Cuando uno ve las primeras imágenes de cómo quedó la camioneta tras un aparatoso accidente, pensaría que el conductor difícilmente pudo salir bien del choque, sin embargo, la suerte en esta ocasión le sonrió, y hasta fuerza estuvo para avisar a su familia que estaba bien, de una manera muy peculiar. Esta forma de aviso sobre su estado hizo que en redes sociales el video se viralizara. En el metraje se observa como algunos peatones se acercan a la camioneta para intentar ayudar, algunos buscan la manera de liberar espacio. Pero no es hasta que la persona que graba pasa la parte de adelante, cuando se ve a un hombre atrapado entre los fierros retorcidos de la camioneta, quien como puede envía un mensaje de audio a quien le asegura que se encuentra bien, pero bien atravesado. Aunque varias cuentas publicaron el accidente, se desconoce el contexto de este, cuándo y dónde fue, así como las circunstancias por las que la camioneta terminó de esta forma. Lo que sí se sabe es que se trata de una camioneta pick-up color gris, la cual quedó destrozada tras el impacto. Lo que sí queda claro es que la suerte sonrió a este conductor, porque a pesar del aparatoso choque, libró la muerte y podrá contarlo. Este caso se suma a lo ocurrido a inicios de diciembre cuando un biker fue atropellado por un camión, pero afortunadamente para él también vivió para contarla. Y aunque casos así hay varios, también están los que terminan en accidentes mortales. Por eso te recomendamos que aunque seas biker, ciclista, automovilista o peatón, nunca dejes a la suerte tu vida y siempre conduzcas con precaución. Cruces en los espacios destinados, uses los pasos peatonales y todas las recomendaciones para mantenerte seguro cuando estás en la calle.